Música Realmente necesitamos más, un mayor pie de fuerza Eso favorece muchísimo porque entre más policía haya y más seguridad haya en los barrios y en las ciclorrutas, alrededor de los colegios Pues muy importante especialmente lo que tiene que ver con criminalística y con lo que tiene que ver con los buses y con lo que tiene que ver con las motos Música